TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La Oficina de Vivienda Departamental reasignó apartamentos del proyecto Torres de San Marcos por motivos de discapacidad a 12 familias que habían presentado su solicitud. Adjuntando todos los soportes médicos y después de realizar la visita social de verificación, estos 12 beneficiarios volvieron a sacar balota dentro de 68 apartamentos asignados a beneficiarios que no sustentaban condición de discapacidad y que no habían asistido al primer sorteo de asignación realizado el 23 de diciembre del año 2015. El proceso se realizó y cumpliendo toda la normatividad y presencia de dos vendedores del proyecto, una delegada de la personería, representantes del Comité Departamental de Discapacidad y los profesionales del Grupo Gestor de Planes y Proyectos de Vivienda de la Gobernación de Cazanare. La Tomatina ya empezó en el pueblo Corporación Gran Tomatina Colombiana Alcaldía de Suta Marchal Secretaría de Cultura Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19 Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Suta Marchal. Gracias por el tomate, compad.